Según ha informado hoy la concejal de transporte, Sino Delvia Torres, la guagua lanzadera está ya operativa, después de sufrir unos problemas técnicos que la dejaron sin circular durante dos días. La alcaldesa de Recife también ha anticipado en el programa El Atril de la Ancelote Radio que no es cierto, tal y como ha dicho Coalición Canaria, que se vaya a perder dos de las cuatro líneas de transporte urbano. Estamos además, precisamente, por la incorporación también que tenemos que hacer de personal y de varios choferes de líneas y de momento estamos manteniendo determinados servicios, seguramente entre hoy y principios de la semana que viene estará resuelto y volveremos a tener la normalidad del servicio. Deanta reconoce ver una luz al final del túnel y enumera los avances que se van logrando, entre los que está el pago de las ayudas nominadas al deporte o a la cultura, además de la reorganización del Departamento de Servicios Sociales que permitirá, entre otras cosas, incorporar a la técnico del área de Argana. Dentro de poco empieza la reforma de la Comisaría de Policía Local, se han incorporado tres trabajadoras sociales al equipo de la Concejalía de Servicios Sociales. Va a salir ahora también la adjudicación del servicio de iluminación de cuatro barrios de Arrecife, más además otra serie de contratos que irán saliendo en breve. La alcaldesa también garantiza el descuento del bono residente canario en las guaguas municipales, gracias a un convenio que se va a firmar con el Cabildo.